El último beso que puse en tus labios todavía lo siento Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós No pude aguantarme y al verte llorando tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás El último beso que puse en tus labios todavía lo siento Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós No pude aguantarme y al verte llorando tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás No sé si eran mías, no sé si eran tuyas, lágrimas probé Lágrimas amargas que humedecieron mis labios cuando te besé Y con vos quebrantana me dijiste te quiero y quise enloquecer Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Gracias, gracias